Cuando llegaste a Chile, ¿cómo fue tu impresión primero como del país? ¿Viniste sola? ¿Después te trajiste a tu papá? No, vinimos con una avanzada. Esto fue un plan de familia. La idea era comenzar una vida nueva, porque en Argentina la situación no estaba bien. Se dieron las circunstancias de que papi podía... Teníamos esta posibilidad de viajar y de instalarnos y quizás probar suerte en otro país. Así lo hicimos. ¿Por qué te digo de avanzada? Porque vine con mi papá, con mi novio y mi hermano menor. Mi mamá se quedó como 15 días a ayudarnos a instalarnos aquí y luego regresó. Porque ella era como más temerosa. Bueno, si las cosas no funcionan, si no consiguen trabajo, claro. Vuelven a casa, digamos, en Argentina. Nunca se animó a dar el paso y abandonar todo el 100% allá. Pero iba y venía mamá.